Ferrari ha presentado la evolución más reciente del concepto berlineta deportiva Spiderby Plaza con motor central trasero de la casa de Maranelo. El 296 GTS se une al 296 GTB, redifiniendo el concepto de diversión al volante al ofrecer emociones puras no solo en la búsqueda de las máximas prestaciones, sino también en su conducción diaria. El automóvil utiliza el nuevo motor V6 Turbo a 120 grados de 663 caballos acoplado a un motor eléctrico capaz de entregar 167 caballos adicionales que se presentó en el 296 GTB. Este es el primer seis cilindros en un deportivo Spider de carretera con el logotipo del cabalino rampante. Sus 830 caballos aseguran un rendimiento incomparable, mostrando un sonido innovador, emocionante y único, mejorado aún más por la posibilidad de disfrutarlo también a cielo abierto. La elección del nombre del coche, que surge de los dos primeros dígitos de su cilindrada total más su número de cilindros y seguido por las siglas GTS, Gran Turismo Spider, hacen honor a la mejor tradición deportiva Ferrari que busca subrayar la importancia que el nuevo V6 supone para la casa de Maranelo, tanto como verdadero corazón palpitante del 296 GTS, como precursor de una nueva era que hunde sus raíces en los incomparables 75 años de historia de Ferrari. El sistema eléctrico plug-in del 296 GTS garantiza una usabilidad extraordinaria, una respuesta inmediata al pedal y 25 kilómetros de autonomía full electric. La compacidad del automóvil y la introducción de innovadores sistemas de control dinámico, así como una aerodinámica refinada en todas sus partes, permiten que el conductor sienta inmediatamente la agilidad y rápida respuesta a sus mandos. El diseño deportivo y sinuoso, junto con sus dimensiones compactas, subrayan visualmente la gran modernidad del 296 GTS, que encuentra referencias válidas en coches como el 250 LM de 1963, combinación perfecta de pureza y funcionalidad.